El primero contigo, Jesús Esquivel, hasta Washington, con el reporte de lo que ocurre, de lo más importante en torno a Donald Trump, un Donald Trump que, pues, también ocupó algunos minutos al presidente Andrés Manuel López Obrador en su discurso ayer en el Zócalo. El reporte, Jesús, un abrazo. Buenos días, Vicente. Pues, el mandatario estadounidense ya tomó la decisión de no participar en el proceso de investigación que se está llevando a cabo en la Cámara de Representantes. Este fin de semana, Pachi Sipiloni, quien es el asesor legal de la Casa Blanca, envió una carta al Comité Judicial de la Cámara de Representantes estableciendo los argumentos legales del por qué la mansión presidencial no cooperará con lo que él llama una farsa y una cacería de brujas. Esta situación está complicando la posibilidad de que el Comité Judicial lleve a cabo audiencias públicas, como había planeado, por la falta de cooperación de la presidencia de los Estados Unidos. Ahora bien, los republicanos, que ya están también formalizando su estrategia de contraataque, han pedido que uno de los testigos a presentarse ante el Comité Judicial sea Adam Schiff, el demócrata de California y quien presidió las audiencias públicas de este proceso de investigación en el Comité de Inteligencia. Algo que no se esperaba que ocurriera. Claro, está Vicente que tiene la potestad, la mayoría demócrata en el Comité Judicial para rechazar lo que piden los republicanos, tal y como ellos hacían cuando proponían algo los demócratas y que el partido de Trump era mayoría representativa. Para este miércoles, en esta audiencia pública, se han citado a cuatro académicos de conocimiento en materia constitucional, tres elegidos por los demócratas y uno por los republicanos, que establecerán los argumentos formales del por qué, cómo y cuándo se puede procesar a un presidente de los Estados Unidos por delitos como traición a la patria, obstrucción de justicia y también soborno, que son los que está barajando Nancy Pelosi, la líder de los demócratas y presidenta de la Cámara de Representantes, Vicente. ¿Qué significa? ¿Cómo debe de leerlo el ciudadano de a pie esto que Donald Trump no quiera participar directamente? Jesús, ¿no era de esperarse? ¿No debe de sorprendernos esta decisión del presidente? Nadie sorprende, lo que significa básicamente es que no habrá documentos que intentarán utilizar la prerrogativa constitucional, el fuero como se diría en español, para que aún con decisiones legislativas no entregue la información que le estén solicitando respecto a todo el argumento. Si hubo o no hubo un quid pro quo con Ucrania respecto a un quete de asistencia militar a cambio de investigar a Joe Biden y a su hijo Hunter por motivos de corrupción y también de que falsamente el gobierno de Ucrania declarara por petición de Rusia, que es lo que le ha pedido a la Casa Blanca, que tuvo injerencia en los comicios de 2016 o que intentó manipular esos comicios presidenciales en Estados Unidos en contra de Donald Trump, argumento que nadie le compra al mandatario estadounidense, pero eso es básicamente lo que Cipilone le está informando al comité judicial, Vicente. Jesús, el presidente...